¿Qué pasa chavales? Aquí Link, vamos a darle al Hearthstone. Hoy os traigo una guía del mazo básico del pícaro. Explicaros que Valida Sanguinal, que es esta que tenéis aquí, es la que representa la clase del pícaro. Y su poder de héroe se llama Maestría en Dagas, que consiste en que a cambio de dos puntos de maná, nuestro héroe se equipa con un arma, que es una daga, que tiene un punto de ataque y dos de durabilidad. Una vez visto a nuestro héroe, pasemos a la creación del mazo. Estas 10 cartas son las que nos dan al alcanzar el nivel 10 con nuestro pícaro. Tenemos Puñalada, con un punto de maná, Golpe Siniestro y Veneno Mortal, con dos Porrazo y Pullazo, con tres Abanico de Cuchillos, con cinco tenemos este arma que se llama Hoja de Asesino y Asesinato, que para mí es la mejor carta del mazo básico del pícaro, con seis Esfumarse y con siete Sprint. Una vez que tenemos nuestras cartas básicas, hay que complementarlo con unos esbierros y unos hechizos para alcanzar las 30 cartas que se necesitan para el mazo. Entonces, yo he añadido un marinero de los mares del sur, que tiene que cargar mientras tengas un arma equipada. Traición, que es una carta exclusivamente para los pícaros, pero que la conseguí en la tienda comprando sobres. Una hoja de perdición, que es otro arma. Un esbierro que se llama Venturero en misión. Dos fusilios de forjado que infligen un punto de daño. Nuestro querido provocar oso pardo con el acero. Más provocar es aquí, con dos maestros de escudo Shenjin. Dos hojas de la noche que infligen tres puntos de daño al héroe enemigo. Y por último, un provocar muy fuerte que es el señor de la arena. Una vez visto el mazo básico del pícaro, lo mejor que podemos hacer es probarlo jugando una partida. Bueno, ya estamos en la partida con el mazo que hemos creado antes. Me enfrento a un brujo, que ya sabéis que cada vez que roba una carta tiene que gastar dos de maná y encima pierde dos puntos de vida. Y bueno, la mano inicial no está del todo mal. Vamos a quitar... Vamos a quitar a esta. Bueno, es que no sé. No, me la voy a quedar entera. A ver qué tal se nos da. El placer es mío. Vamos a pasar. Que baje el primero una carta. Y depende de la vida que tenga. Vale, vale. Va a robar. Vamos a bajar el provocar. Vale. Monedita. Y oso pardo. Mejor bajar el oso pardo antes porque así tenéis la opción de infligir un punto de daño con el grito de batalla del fusilero de Forhath. A otro esbirro que tenga un punto de daño, por ejemplo. A un punto de vida. Me pregunto. Todavía no he probado el mazo del brujo, pero tengo ganas porque creo que es muy potente. Tiene esbirros muy fuertes y... Y no sé, tengo ganas de probarlo. A ver si lo puedo traer para otro vídeo. A ver esto que es. Un guardiávil. Provocar y destruir uno de tus cristales de maná. Vale. ¿Cómo hacemos? Un punto de daño no lo mato. Pero con porrazo le fastidiamos bastante. Con porrazo te fastidiamos bastante. ¿Y esto? Un nuevo bug. El buen bug de la gueta, ¿eh, chavales? Joder. Un copio me había pasado antes. Es como que hasta que no vuelvo a bajar otra vez la misma carta. Esto no se va a ir, no se va a ir. No se va a ir. Me pregunto... Pregunta, pregunta. A ver, toma por culo, globo. Vamos. Me pregunto... ¿Por qué llamas? ¿Por qué llamas? Vaya por Dios. Bueno, no pasa nada. Tenemos esta carta. Vamos a hacerlo. Toma por saco una. Esa la matamos. Me sobra una. Sí, perfecto. Listo. Poco a poco lo vamos desgastando. Con su pasiva o poder de héroe. Y mis pequeños... Golpes, pues... Vaya por eso. Antes hablo. Antes me la lía. Veamos. Yo no tengo nada. Él tiene un bug en el mapa. Vamos a bajar esta. Nunca sabrán qué les pasa. Esta conviene bajarla si tienes... Pues... Intenta tener siempre dos cartas en el campo antes de bajarla. Para que otorgue provocar a los adyacentes. En el próximo turno tendré seis de mana. Entonces tenemos la opción de... Bajar, provocar o bajar estos dos. Cuando invocas a un esbirro, inflige un punto de daño a un enemigo aleatorio. Como por ejemplo... Este, ¿no? Vale. Vale, vale, vale. Inflige un punto de daño. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿A quién nos conviene matar? Matar, matar, matar. A nadie. ¿Cómo que no tienes suficiente mana? Como no lo voy a matar a ninguno de los dos. Hacemos así. Ya sé. ¿Qué suena? Madre mía, ¿oís el día de los bugs o qué? También ayer me tienen un nuevo parche, pero vamos. Con el sonidito este. Tengo que hacerlo. No, ese sonido no era. Vamos a dejarla así porque vamos y no... A ver... ¿Qué va a hacer? Vale. Vale. Un punto de daño robo en la carta. Me parece bien. No creo que a esta se la pueda hacer, ¿no? Claro. Vale, tengo cinco. Hacemos así y listo. A lo tonto ya le quedan 11 puntos de vida. Y yo todavía estoy a full, así que a ver qué tal se nos da. Esta carta es una dañada cabrona porque, mira... Un punto de salud a todos los esbirros. Encima tiene sigilo, o sea, no la puedo matar. Menos mal que tengo asesinato. ¿Listo? Me da para asesinato y esto, ¿no? Vale. Me reflejo un punto de daño robo en la carta. ¿A quién asesinamos? A ese, ¿no? Es que si no... Listo. Y el sonidito que creo que va a estar hasta que se acabe la partida porque te lo... Madre mía. Esperemos que sea... Algo de mi ordenador y no del juego porque si no... Vale, esto ya me va gustando más. Vale. Bajamos el provocar. Está la cosa ahí, ahí, ¿eh? En el próximo turno seguramente use sprint y baje al fusilero de Forhath. Va a morir de una manera horrible. Vale. Vale, ya le quedan siete de vida. O sea, nueve. Ahora se muere. Bien. Perfecto, perfecto, perfecto. ¡Uf! Vamos a hacerlo así. ¡Al traidor! A la mierda. Y... Veamos. Eso son tres de daño. Lo podemos matar. Y de hecho lo vamos a hacer. Vamos a matarlo porque... Tengo suficiente vida. Y... Vamos a bajar un fusilero de Forhath. Bueno, bueno, no está nada mal la cosa. A ver qué tal. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a curar? Influir cuatro putos de daño. Vale, vale. Perfecto. Que vaya gastando... cartas. Él se va a quedar sin cartas. No creo que vaya a robar más. Creo que con el combo... A ver... No, hay que robar. Hay que robar. Spring. Venga, venga. Una, dos... Bien, se nos ha ido el sonido. ¡Uf! ¡Aleluya! A ver... Vamos a bajar... Vamos a hacer combos y tal, pero... Con dos puntos de daño. Es que me la mata. Me la mata, me la mata. Vamos a... No, no me la mata. Vamos a dejarlo sin cartas. Esta es la situación a la que tienes que intentar llegar. Es decir, tener algún esbirro en nuestro campo, que ya no tenga ninguno, y que él se vaya quedando sin cartas lo antes posible. Vale, se cura un poquillo. Ya está sacando todo lo que tiene en la mano. Veamos, pues. Con esto son dos, y esto son tres. Y tres ya hemos ganado. Allá vamos. Misión aceptada. Vimos que bien jugado. Bien jugado. Y GG. El buen día de los bugs aquí con el pícaro. Pues nada, espero que os haya gustado. Dadle al like, suscribiros para más vídeos. También subo vídeos del LOL. Y nada, nos vemos, chavales. Hasta luego. Por favor. Un día, vas a ver. knot